Hoy el sistema de educación a nivel internacional se ha visto desafiado a transitar hacia una modalidad de enseñanza a distancia, donde la incorporación de recursos digitales de aprendizaje se ha vuelto clave para dar continuidad a los procesos pedagógicos, especialmente la educación media técnico profesional. Ante esto, Fundación Chile y Microsoft, con el patrocinio del Ministerio de Educación y la colaboración de INACAP e Intelitec, se unieron para lanzar TP Digital, una iniciativa que abre una oportunidad para innovar y potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje con el apoyo de herramientas virtuales que permitan a los docentes adquirir nuevas habilidades digitales. Bueno, la digitalización de la educación ya no es algo que está en el futuro, sino es una realidad presente. Y yo te diría que no es solamente un desafío presente, sino también lo que ha pasado con la pandemia, con COVID, es que se nos han venido enormes oportunidades, porque lo que ha hecho ha sido acelerar muchos cambios. Estamos convencidos que esos cambios son posibles de implementar en el mundo técnico profesional. Para nosotros la educación es un compromiso fundamental, muy unido a la misión que tenemos como Microsoft, que es empoderar a cada persona para que logre más. Esto siempre proveyendo tecnología y herramientas para que cada uno logre cumplir sus propias necesidades. Y en ese sentido, proveemos a ellos herramientas de colaboración, ¿cierto?, para poder alcanzar los objetivos de educación a distancia. UBILLA son más de 370 docentes de especialidades de electricidad, electrónica, mecánica industrial y administración de todo Chile, que han podido dinamizar sus procesos de enseñanza-aprendizaje con la incorporación de recursos digitales, generando así experiencias más significativas para los estudiantes. Están acostumbrados a hacer cosas concretas, prácticas en los talleres del liceo. Entonces, el desafío pareciera que era mucho. Por lo tanto, era importante que los terceros y cuartos mayores sintieran que iban a tener las herramientas para poder desempeñarse ahora egresando primero en sus prácticas profesionales y después en el mundo laboral. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la importancia que ha tenido la plataforma de TPE digital es que ha contribuido, es muy grande porque ha contribuido a proveer a los profesores de recursos, de una variedad de recursos, de variedades de estrategias metodológicas. TPE digital busca beneficiar a más de 2.000 docentes de educación media técnico-profesional disponibilizando una plataforma donde tendrán acceso a diversos recursos digitales, actualizados y contextualizados por especialidad, además de un aula para la gestión de contenidos de aprendizaje. Si eres docente y quieres tener acceso a herramientas digitales y asesoría permanente para incorporarla a tus clases, visita www.tp-digital.cl www.tp-digital.cl